Cristal, oro y rosa. La visión sagrada, Melchor, Melchor ven aquella visión la llegada de un mágico bien. Las cabalgaduras sacuden sus cuellos cubiertos de sedas y metales. Frío matinal refresco, belfos de camello, húmedos de gracia, de azul y rocío. Las meditaciones de la barba sabia van acompasando los plumajes flavos, los ágiles brotes de potros de Arabia y las risas blancas de negros esclavos. ¿De dónde vinieron a la epifanía? ¿De Persia? ¿De Egipto? ¿De la India? Es en vano cavilar, vinieron de la luz del día, del amor, inútil pensar. El fin anunciaban de un gran cautiverio y el advenimiento de un raro tesoro. Traían un símbolo de triple misterio, portando el incienso, la migla y el oro. En las cercanías de Belén, se para el cortejo, a causa, a causa de que una dulce niña, de belleza rara, surge ante los magos, toda en sueño y fe. Oh reyes, les dice, yo soy una niña que oyó a los vecinos pastores cantar, y desde la próxima florida campiña, miró vuestro regio cortejo pasar. Yo sé que ha nacido Jesús Nazareno, que el mundo está lleno de gozo por él, y que es tan rosado, tan lindo y tan bueno, que hace al sol más sol, y a la miel más miel. Aún no llega el día, ¿dónde está el establo? Prestadme, prestadme la estrella para ir a Belén. No tengáis cuidado que la pague el diablo, con mis ojos puros, la cuidaré bien. Los magos quedaron silenciosos, y bella de toda belleza, a Belén tornó la estrella, y la niña, guiada por ella al establo, cuna de Jesús, entró. Pero cuando estuvo, junto a aquel infante, en cuyas pupilas miró a Dios arder, se sintió pasmada, pálido el semblante, porque no tenía nada que ofrecer. La madre miraba a su niño lucero, las dos bestias buenas daban su calor, sonreía el santo viejo carpintero, y la niña, la niña estaba muriendo de amor. Allí había oro en cajas reales, perfumes en frascos de hechura oriental, incienso en copas de finos metales, y quesos, y flores, y miel del panal. Se puso rosada, 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 ante la mirada del niño Jesús, que dar a ese niño, que dar, que dar sino ella, que dar a ese tierno divino Señor. Es que, es que le hubiera ofrecido la mágica estrella, sí, la de Baltasar, Gaspar y Melchor. Más a los influjos, de un Dios amoroso, que supo el secreto de aquel corazón, se fue convirtiendo, poco a poco, en rosa, en rosa más bella, que las de Saron. La transformación, fue santa aquel día, pues la dulce niña ofreció al Señor, que le agradecía y le sonreía, en la melodía de la epifanía. Su cuerpo, su cuerpo, hecho pétalos, y su alma, su alma hecha, olor.